Inicié en el mundo de la tecnología desde hace más de 20 años. Primero coordinando un centro de aprendizaje de idiomas con herramientas digitales. Posteriormente estudié la maestría en tecnologías para el aprendizaje, la cual me encantó. Y luego trabajé para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde virtualizamos muchos cursos para Latinoamérica. Todo esto sentó las bases para poder crear en el 2019 la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, PLY, una institución educativa pública la cual promueve el desarrollo de habilidades para los empleos de la era digital. A cuatro años de su creación, PLY ha podido impactar a más de 74 mil personas a través de sus cursos presenciales y en línea y de todos sus servicios tecnológicos. Cuando era joven, no comprendía del todo que existía una brecha de género laboral. Yo soñaba con trabajar, estudiar, ser independiente. Conforme fui avanzando en el campo profesional, confirmé las estadísticas de falta de mujeres en puestos de liderazgo. Hoy, como directora, vivo en carne propia la poca representación de mujeres en puestos directivos, especialmente en el ámbito tecnológico. También percibo claramente que lo que hacemos las mujeres hoy sí abre el camino para las nuevas generaciones. Por eso, me llena de satisfacción saber que puedo inspirar en cada oportunidad que tengo a más niñas y jóvenes para que sean y hagan lo que ellas se propongan. Agradezco a todas y todos por haberme llevado a ser la finalista de Women That Build Awards en la categoría de Digital Leader. ¡Gracias! ¡Gracias!